Vivo Deporte Seguimos en Vivo Deporte y está con nosotros Regina Yamín Morales, corredora mexicana que el domingo pasado ganó el Maratón de Londres en la categoría femenil de 55 a 59 años de edad, logrando una hazaña de talla mundial y nos va a contar su historia. ¿Cómo estás Regina? Muy buen día. Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. Muy primero que nada, felicidades por ese primer lugar en el Maratón de Londres en tu categoría por edad. Muchísimas gracias. Y si quieres podemos empezar con que nos digas qué sentiste al cruzar la meta y al momento que supiste que ganaste tu categoría. Dinos primero tu edad y el tiempo que hiciste para ganar este maratón. Mi edad, tengo 57 años e hice 2 horas 57 con 56 segundos. ¡Guau! ¿Es tu mejor tiempo? No, mi mejor tiempo son 2.48 a los 46 años. La maravilla de prepararse bien y que el cuerpo está listo para hacer grandes cosas sin importar la edad. ¿Cuál fue la sensación cuando cruzaste la meta y si en ese momento te diste cuenta que ganaste el Maratón de Londres? Yo sabía que para ganar mi categoría tenía que correr abajo de 3 horas porque más o menos había estado viendo a mis rivales y desde que salí, salí ahora sí que con todo a rajármela hasta llegar a la meta. Y cuando saltaba un kilómetro estaba mi hija y me gritaba, vas un segundo mamá, vas un segundo. Y a mí se me hizo muy raro porque yo pues no había visto a ninguna contrincante ya delante de mí. Y yo dije, no, no, como que dudaba de que si era verdad o no. Pues ya llegamos a la meta y me recibe mi familia y me dice, mamá, pasó adelante de ti una de tu edad, yo creo que quedaste en segundo lugar. Y les dije, yo creo que no, más bien ella salió muy adelante de mí porque yo salí como retrasada en mi corral. Y ya al momento de que checamos los resultados y ya me di cuenta que había quedado en primer lugar, pues fue una emoción así como que no me la creía. Porque aparte del Maratón de Londres era el Campeonato Mundial por Edades. Y en ese habíamos tenido que calificar, entonces, o sea, gané mi categoría en el Maratón de Londres, pero gané el Campeonato Mundial por Edades. Guau, increíble. De mi categoría. Una doble felicitación. Y tus hijas, ¿cómo sabían en qué posición ibas o cómo identificaban a tus rivales de categoría por edad? ¿Usaban la app del Maratón? Sí, porque todas las que íbamos al Campeonato Mundial, en la espalda traíamos la categoría para que nos fuéramos ubicando. Ah, ok. Pero ya en tiempo chip, pues yo le gané. Oye, y tú al cruzar la meta, independientemente de que no sabías todavía que habías quedado en primer lugar, el ver el tiempo de 2.57, que era un poco tu objetivo, ¿qué sentiste? No, pues la verdad, feliz, porque mi maratón anterior había sido el Maratón de Nueva York y yo había colapsado en el kilómetro 32 y había tenido que abandonar. Y después vino la pandemia donde me estuvieron cancelando y entonces yo tenía así como ciertas reservas de que lo fuera a lograr, pues el cierto miedo de que fuera a lograr, pero pues se logró el objetivo y sí pude correr abajo de tres horas. ¿Ha sido tu logro más importante como maratonista? Todos son importantes, pero he ganado el Maratón de la Ciudad de León, primer lugar general de todas las mujeres, y en el 2010 también en el Maratón Lala quedé en segundo lugar general, que pues para mí es, siendo yo una corredora máster, fue significativo y tuve la oportunidad de participar en el selectivo para el centroamericano en el 2010 y quedé en quinto lugar siendo la corredora más grande en participar. Entonces, pues esos logros también para mí eran muy importantes porque yo era una corredora máster. Oye, y estamos viendo resultados y estuvo muy apretado porque al segundo lugar una canadiense hizo dos horas 58.22, le sacaste unos 26 segundos, y al tercer lugar una holandesa que hizo dos 58.53, o sea, casi un minutito más que tú, estuvo apretado. Sí, por eso no podíamos aflojar, teníamos que morir en la meta. Oye, además veíamos la categoría de 55 a 59 años y eran ochocientas ochenta y tantas corredoras, o sea, le ganaste a ochocientas ochenta corredoras. Muy contenta. ¿Y cómo fue tu estrategia para correrlo? O sea, ¿arancaste y manejaste bloques de tiempo para ir a cierto ritmo? ¿O cómo te manejaste? Yo iba a salir a cuatro quince y la segunda mitad la pensaba correr más rápida a como me vaya sintiendo y sé que me tiene que aguantar. Entonces, mi primer cinco lo pasé muy rápido, cuatro o cinco, y ahí sí dije, bueno, me voy a ir controlando. El segundo ya para el diez ya iba en cuarenta, cincuenta y seis, todavía iba rápido. Cuando pasé el veintiuno y pasé en uno veintiséis y cacho dije, no, ya, ya, no, ya, lo que el cuerpo aguante. Y lo que pasó es que en el veintiuno se me desabrochó la agujeta y tuve que correr todos los segundos veintiún kilómetros con la agujeta desabrochada. Entonces, de repente sí pasaban y me decían, se va a caer el señora. Y yo ya sé, y preocupándome de que no me fueran a pisar porque era tanta la gente. Entonces, sí me desconcentré un poquito, pero llegué la verdad fuerte, pero sí un poquito desconcentrada por la agujeta del tenis que no se me fuera a salir y todo eso. Porque al detenerte a amarrártela igual y quedabas en segundo lugar. Ya vimos la diferencia fue de veintitantos segundos. No, y luego agáchate y luego vuélvete a parar y vuelve a agarrar el ritmo y va a estar como imposible. Dije, no, pues yo me voy a arriesgar y así me la llevé los últimos veintiún kilómetros. Y en el treinta y cinco nos pegó un poco de viento que eso también nos hizo que todos los corredores nos alentáramos un poquito. Sí, vimos que corriste lo más rápido, ibas como cuatro minutos con dos segundos el kilómetro y al final cerrabas como a cuatro treinta. Sí, los últimos dos kilómetros sí ya, ya me pesaba. Oye, y físicamente cómo se vive mantener ese ritmo durante dos horas cincuenta y siete minutos. La verdad, lo iba disfrutando. Me sentía muy fuerte y nunca así, luego de repente cuando vas mal dices, ay, ya me quiero ir a mi casa, ¿qué hago aquí? Sí, o sea, cuando ya nunca me pasó por la mente nada, ningún pensamiento negativo. La verdad, toda la carrera la disfruté. Cuando mis hijos, vi a mis hijos durante el recorrido y la verdad siempre que los veía sonríe ya con ellos, les decía que iba muy bien. Entonces la verdad sí le gocé mucho a la carrera. Buenísimo. ¿Cómo estás, Regina? Muy buenos días. Te saluda Sol Sigal. Hola, Sol, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, encantada con la historia porque hacer menos de tres horas en un maratón, pues la verdad es el sueño de millones de condones, ¿no? ¿Cuáles consideras que son los factores que hacen que tú a tus cincuenta y siete años corras un maratón en dos horas y cincuenta y siete minutos? ¿Qué es una barbaridad? ¿Crees que tiene que ver con alguna cuestión física, es un factor mental? Pues yo creo que es todo, ¿no? Todo se junta, pues es la disciplina que he tenido durante estos veinticinco años que llevo corriendo. He sido muy disciplinada, muy persistente en lo que he querido y pues yo creo que es todo. También la experiencia que mi cuerpo ya trae muchos kilómetros en las piernas, la fuerza que he hecho para contrarrestar mi edad, entonces yo hago fuerza para contrarrestar eso y poder estar bien. Claro, cuéntame un poco, ¿cómo es una semana para ti de entrenamiento? Por ejemplo, de las semanas más pesadas de entrenamiento para el maratón, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes entreno dieciséis, diecisiete kilómetros. Los martes y jueves hago entrenamientos de pista específicos para maratón que se logran sumar diecinueve kilómetros con cambios de ritmo. Y los domingos, este, arriba de treinta kilómetros. Entreno seis días a la semana básicamente carrera. Las semanas más pesadas del maratón dejo un poco la fuerza para estar completamente fuerte para realizar todos los entrenamientos de correr. En una etapa de pretemporada, ahí meto el gimnasio y ya en una etapa más específica para diez, veintiuno, meto más fuerza con mi propio cuerpo. Pero sí hago una pretemporada de fuerza con que nació. Ok. Oye, cuéntanos un poco, porque has de saber que yo soy nutrióloga y quiero saber cómo comes, si consideras importante el tema de la nutrición, ¿no es algo paralelo para ti? ¿Qué onda con eso? No, claro que tiene que ser paralelo. En realidad yo toda mi vida he comido poco, pero lo poco que como trato de que sea muy nutritivo. Pero cuando estoy en preparación para el maratón, para mis fondos, sí hago mis cargas de carbohidrato, porque sé que eso es lo que me va a llevar a poder realizar bien estos entrenamientos. ¿Y durante el maratón también vas comiendo cosas? Durante el maratón voy hidratándome cada cinco kilómetros, voy alternando con una bebida para deportistas y me tomo cuatro geles durante el maratón. Ok. ¿Y tienes alguna nutrióloga que te asesore o quién te ayuda con la parte de tu alimentación? Sí, tengo una nutrióloga que me asesora y que ella es parte del equipo que yo entreno y entonces ella me asesora y yo la asesoro en la parte de correr. Ah, está buenísimo el intercambio. Sí. Oye, ¿y quién integra a tu familia o cómo es un poco tu vida, tu contexto? Soy mamá de cuatro hijos, uno ya está en el cielo y tengo dos niñas y un hombre. Ellos ya son mayores de edad, también son deportistas, dos de ellos corren. Soy entrenadora avalada por la federación, ahorita me dedico, tengo un equipo que entreno, pero estuve trabajando diez años en una clínica de rehabilitación que yo la puse porque en el 2010 yo tuve una lesión muy grave de que tuve fractura de cartílago y meniscos. Tuve tres operaciones de rodilla y me dijeron que jamás iba a volver a correr. Entonces compré una máquina que me ayudó a rehabilitarme y en esa, esa máquina la puse también para yo rehabilitar gente. Entonces estuve trabajando diez años rehabilitando gente, ayudando a gente enferma de Parkinson y gente de la tercera edad. Ah, pues está muy divertido. ¿Dónde vives? En León, Guanajuato, aquí tienes tu casa. Sí, vamos a ir a visitarte. De veras, aquí estamos súper bien recibidos, eh. Una gran historia. Oye, y dinos rápido, ¿cuándo empezaste a correr y en qué momento te enfocaste al maratón? Mira, yo empecé a correr cuando tenía treinta y tres años y por cosas de la vida, falleció un hijo mío y mis amigas por sacarme de mi depresión que estaba. Iban por mí, me sacaban a correr y me llevaban, iban diario porque sabían que me encantaba hacer ejercicio. Entonces ellas, la manera en que querían sacarme de mi depresión era llevarme a correr. Y así empecé corriendo y al mes vi que el correr me ayudaba a mitigar mi dolor y que eso me sacaba un poco de mi cabeza todo lo que había pasado. Y decidí correr un maratón y a los tres meses de haber empezado a correr por mi primer maratón. Y de ahí ya el correr fue como parte de mi vida. Ok, ya veinticinco años haciendo maratones. Veinticinco. Veinticinco años haciendo maratones. Llevo cuarenta y nueve maratones. De México casi todos y en el extranjero. Pues he corrido Boston, Chicago, Toronto, Berlín, Londres. Guau, increíble. ¿Qué sigue? ¿Hasta cuándo vas a seguir corriendo y a ese nivel tan fuerte? Pues hasta que Diosito me lo permita. Ok. Ya sabes que no hay edad para correr y mientras yo pueda seguir corriendo, seguiré corriendo. Así es. Y hay gente que tiene setenta años, hace unos cien pasos en el maratón. O de la coreana que también tiene setenta y tres años y tiene el récord mundial y se ve súper fuerte. ¿De cuánto tiempo? Tres horas, veinte, tres horas y tanto. Ok, buenísimo. Y está fuertísima ella. Yo como siempre les digo, la edad es solo un número. Ese es mi lema. ¿Cuáles son tus redes? ¿O dónde podemos seguir todo lo que estás haciendo? Mira, en Instagram como Regina Yamín. Y pues ahí pueden contactarme para si quieren preguntarme algo. Pues nada más la mejor de Londres en tu categoría. Muchísimas felicidades. Muchas gracias por estar con tu trascendido deporte. Y qué lindos que me hayan invitado. Y gracias a Mabel López Riesta también que nos contactó contigo y bueno, a seguir corriendo, Regina. Claro que sí. Estamos en Vivo Deporte, regresamos. Vivo Deporte.